Comodoro adhiere a la ley Micaela, fue aprobada esta adhesión por el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Establece que los funcionarios públicos deben capacitarse en violencia de género. Lo que se pretende con esta adhesión y lo que generó la sanción de esta ley a nivel nacional de la ley Micaela, que es la capacitación en perspectiva de género de todos los funcionarios nacionales en los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, como así también hubo una adhesión a nivel provincial, en la cual a nivel nacional la autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de la Mujer, a nivel provincial la Subsecretaría de Derechos Humanos y a nivel local va a ser la Secretaría de Gobierno en conjunto con Recursos Humanos del Municipio, la Dirección de Género y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. En esto deben acreditar y capacitarse todos los funcionarios a nivel municipal que dependan del Poder Ejecutivo Municipal, los entes autárticos y en esto las certificaciones también vendrán vía el Instituto Nacional de la Mujer, quien va a ser quien va a poder acreditar, hasta tanto también se vayan generando los recursos humanos que puedan ser capacitador de capacitadores. La verdad que contentos con este trabajo, lamentablemente no pudimos tener la presencia de los padres de Micaela que estuvieron en su momento en la provincia recorriendo, difundiendo lo que es esta ley y me parece que es un avance tanto en la construcción ciudadana como en la sociedad a esto de que todos los funcionarios públicos debemos tener perspectiva de género y a posteriori otro tema que se va a tratar seguramente cuando ingrese el tema del presupuesto es también que se destinen fondos y también el presupuesto perlea cuestiones de perspectiva de género. También en la última ascensión se aprobó también adhesión a otra ley, el tema de la maternidad, así que bueno, en esto vamos avanzando, no digamos con los plazos que uno quisiera porque a veces resulta también conveniente que haya la mayor cantidad de consensos posibles y bueno, en esta oportunidad esta adhesión se ha sacado con el mayor consenso posible de todos los concejales.